La noche de ayer en punto de las 10 y 39 de la noche un terremoto de magnitud 7,2 acudió la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Debido a la intensidad del sismo, se emitió una alerta de tsunami en las costas de Filipinas e Indonesia. Miles de familias se han visto afectadas por culpa del terremoto, hasta el momento se reportan 87 muertes, según el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres. El número de personas heridas asciende a 167. Por otra parte, se han presentado grandes daños en la infraestructuras de la zona afectada, entre ellos, diversos monumentos e iglesias. La isla de Bojolis y Quijor son los lugares más afectados. Allí se han instalado 13 refugios para albergar a al menos 9.000 personas. Sin embargo, el lugar poco apenas logrará cubrir las necesidades del 8% de la población. Por su parte, en la zona de Cebu más de 300.000 familias se han visto afectadas, así como inmuebles, entre los que destacan 10 iglesias históricas, la más importante de ellas, un monumento que data de 16, la Basílica Menor del Santo Niño. El Instituto Filipino de Sismología, Fibolx, detectó el epicentro a 33 kilómetros de profundidad. Se sabe que los sismos en Filipinas son uno de los hechos que más azota a la isla, pues ésta se encuentra ubicada sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. El terremoto de este martes es uno de los de mayor intensidad registrado en Filipinas en los últimos 20 años. Se sabe que la zona registra más de 7.000 sismos leves durante el año. Con información de la República y el Comercio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments